¿Quiere ir a comer algo en el año pasado? ¿Odiás al pelado? Vamos a comer algo en un lugar que es barato Tengo una vida, chicos ¿Tuviste un trauma con el pelado? Te sentaste arriba del pelado Fue una mierda ese programa No, no, prefiero no recordarlo Lo único enzafoso es la cenografía Que para eso nos llevaron a verlo ¿Qué es programa para la facultad? ¿Qué? ¿Qué es programa para la facultad? Antes que sea tarde Lo que hacía antes de hacer el... Ah, sí ¿Vas a estar grabando todo el tiempo? Ah, no, está bien Más o menos Pará, ¿estaba el juego antes que sea tarde cuando empezó? ¿O no lo recuerdo? No, creo que arrancó en 6x7 Ah, lo recuerdo después Igual, chicos, estoy un rato nada más porque me tengo que ir después Pero no, no pudiste dibujar mucho por acá, ¿no? Sí Sí, tenés que matarlo No, igual estábando un poco comiendo, ¿viste? Creo que preferís no aparecer ¿Cómo? Preferís no aparecer En la tele Sí, no, no Por eso ¿Por qué creen que elegí producción? ¿Por qué creen que elegí producción? ¿Por qué creen que elegí producción? Es para ganar guita Yo todavía no recapturé nada desde hace una semana O sea, yo tengo toda una Ah, mierda Pero viste lo que yo te mandé Eso nada más No, no ¿Vos no te acordás que yo te lo dije? A los 5 días que nos habíamos visto Se te fue el pitido No, a los 5 días que nos había capturado todos los cassettes Y después de la nada A la otra semana De repente veo que logro que se va Es de acá está tu pregunta de Candela y la moto No, pero pará, pará ¿Me dejás terminar? O sea, de la nada veo el otro día Que se termina yendo el pitido Y ahora y después Lógicamente cuando se va Me doy cuenta de lo que era el pitido Y yo me quería matar Y ahora, bueno Tengo que recapturar todo de nuevo El tema es que estoy como Estamos de quedarnos acá Estamos muy tranquilos No hay problema No sé dónde ¿Dónde fue? ¿Cuál es que ya está? ¿Cómo se fue? No, igual ahora estoy menos Pero, o sea Jamás de conectar No mantuvimos A menos de una conversación Si no más locos No, igual No, no Te soy sincero Estoy tratando poco No, a todos A todos No es que yo Pero si es por lo que yo sé Yo nunca te vi En el circuito En el verde